La Coordinación de Sin Papeles de Bélgica, en la que participan la Federación General de Trabajadores Belgas y la Confederación Sindical Católica, entre otras organizaciones, han convocado una manifestación nacional este domingo 3 de octubre a las 14 horas en la estación del norte de Bruselas como parte de la campaña También Somos Bélgica. Las dos más grandes organizaciones sindicales de Bélgica, que detentan más de 3 millones de afiliados, se han comprometido en el apoyo de la campaña que pide la regularización de por lo menos 150.000 personas indocumentadas, en su mayoría trabajadores, hombres y mujeres, que desarrollan su actividad en condiciones precarias. La ultimación de los sin papeles fue una huelga de hambre, donde más de 450 personas se tomaron algunas instalaciones de la Universidad Libre de Bruselas y la Iglesia de Benignard en el centro de la ciudad durante 60 días. Esta acción puso a tambalear el gobierno de coalición, ya que los partidos Verde y Socialista amenazaron con romper la coalición si no se resolvía la situación. En julio pasado, los huelgistas aceptaron cesar la actividad, tras el compromiso de la Oficina de Estronjería de analizar sus reclamos rápidamente examinando sólo el contenido de los casos. Pero este acuerdo no está escrito y no incluye criterios de regularización objetivos, claros y permanentes, como exigía ampliamente la unión de sin papeles por la regularización. La coordinación de sin papeles pide una regularización sobre la base de criterios claros y permanentes y a través de una comisión independiente. Es un combate económico, político, hacer de cada uno de los que vivan juntos el igual de los otros. Es simplemente un combate de democracia, es un combate de dignidad, es un combate de igualdad, es un combate que no nos dejamos antes de haber ganado. Quiero decirle que hay que regla este problema para soutenir los sin papeles, para dar homaje a su courage, a su déterminación, les decirle también que no son pas seuls en este combate. On l'a dicho a través de toda esta movilización, de dizaines de associations, de dizaines de personas, de ciudadanos, son mobilisos con ellos para les soutenir. Vous no estéis todos, todos seuls. On será ahí con ustedes y no se pasan, hasta que estos problemas se arreglen. Que vous puissan rester a nuestro control. ...de votre dignité, que vous avez eu le courage de vous lever dans cette circunstance. C'est nous qui sommes indignes. Je me sens vraiment honte, j'ai honte de notre pays qui traite les gens comme ça. Je me demande dans quelques dizaines d'années comment l'histoire va dire. On a fait cent ans pour l'abolition de l'esclavage, mais elle est revenu dans une autre forme, le croisé de l'esclavage de vos situations. Il s'est déjà trente ans et on se dire comme le secondaire d'État pour les affaires. Son droit, écrané par la loi. Son papé, son droit, écrané par la loi. Son papé, son bras, écrané par la loi. Une seule solution, la régularisation.